El vinagre de manzana es uno de los productos naturales más utilizados para complementar tratamientos médicos de determinadas dolencias en humanos, así como para realizar cosméticos caseros que ayuden a mejorar la calidad de nuestra piel o cabello. Sin embargo, sus múltiples propiedades no solo son altamente beneficiosas para nosotros, sino también pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros peludos compañeros. Vinagre de manzana contra parásitos externos En la composición del vinagre de manzana encontramos el ácido acético, sustancia que repele por completo tanto las garrapatas como las pulgas. De esta forma, encontramos en este producto un remedio casero y natural, perfecto para deshacernos de estos parásitos que tanto incomodan a nuestra mascota. Para aplicarlo, tendrás que coger un recipiente y mezclar en él a partes iguales agua y vinagre de manzana. Es muy importante que lo diluyas bien y utilices misma cantidad de ambos líquidos. Una vez hecha la mezcla, sumerge en ella un paño limpio. Escúrrele bien y humedece con mucho cuidado la piel de tu perro. Realiza movimientos suaves y evita que el producto entre en los ojos del can. Verás como poco a poco los parásitos desaparecen. Al aplicarse de forma tópica, podríamos hacer uso de este remedio también en cachorros. Eso sí, siempre bajo la autorización del veterinario. Mejora la salud de la piel y el pelo de los perros. El vinagre de manzana cuenta con potentes propiedades antiinflamatorias, antifúngicas e hidratantes que nos ayudan a equilibrar el pH de todo su cuerpo. Haciendo especial importancia en el balance de la piel y el cuero cabelludo de nuestro can. De esta forma, al proporcionarle este producto natural, no solo conseguiremos combatir la sequea de su piel, sino también conseguiremos prevenir la aparición de irritaciones, infecciones y mejoraremos su salud capilar. Para ello, deberás introducir una cucharada de vinagre de manzana en su cuenco de agua y diluirla. Después realizarás el proceso a diario, pero solo una vez al día. Favorece la digestión del perro Uno de los beneficios más extendidos del vinagre de manzana en perros es el de fomentar su sistema digestivo. Al ayudar a regular los ácidos estomacales, incrementar las enzimas del organismo y a su vez, exterminar las bacterias dañinas, este producto facilita la digestión de los alimentos, alivia los gases y en general mantiene en perfecto estado la salud digestiva de nuestra mascota. Igualmente, ayuda a renovar más rápidamente la flora del intestino, por lo que favorece el tránsito intestinal y resulta un remedio casero perfecto para combatir el extrañimiento si nuestro can lo sufre. El vinagre de manzana también sirve para tratar la infección de orina en nuestros perros, como es intoxicante y para aliviar la artritis canina. Recuerde que, aunque el vinagre de manzana sea altamente beneficioso para nuestro perro y nos ayude a mejorar la salud digestiva, evite la aparición de irritaciones en la piel, infecciones, combate el extrañimiento y elimine los parásitos externos. Jamás debemos sobrepasar estas dosis indicadas anteriormente ni proporcionar este producto sin antes haber comido. Un exceso de este consumo puede provocar graves consecuencias en nuestro can, tales como dañar el esmalte dental mientras consumirlo con el estómago vacío puede llegar a no tolerarlo adecuadamente y provocar vómitos para expulsarlo. Tras comprobar todos los beneficios que el vinagre de manzana ofrece a nuestro perro, vemos que con una sola cucharada de este producto diluido en agua al día ayudamos a mejorar la salud general, así como prevenir el desarrollo de una serie de patologías y condiciones. Sin embargo, como comentamos, no utilizarse a modo de medicamento, puesto que no sustituye el tratamiento médico. Siempre debe emplearse con un complemento, bajo la autorización del veterinario y siguiendo estos consejos. Primero, debe estar bien diluido en el agua, asegúrate que no quede en el fondo del cuenco. Segundo, evita el contacto con los gociderías abiertas. Tercero, no debe consumirse con el estómago vacío, incluso puedes mezclarse la cucharada con la comida en lugar de diluirla con el agua. Cuarto, no le des más de una cucharadita al día sin el permiso del veterinario. No olvides en suscribirte. Gracias.